Año 2021 El mundo enfrenta el gran desafío del cambio climático, problemas ambientales y de escasez de recursos. ¿Hay algo que podamos hacer? Energy Challenge 2022 Postula, participa y gana con eficiencia energética. Postula con tu colegio, liceo y escuela para crear y poner en práctica el uso suficiente de energía. Para participar y tener opciones de ganar tienes que pasar por tres niveles. Eso sí, tienes que estar todos tus compañeros y profesores unidos para llevarlos en práctica. Etapa 1 Diseño A través de un trabajo conjunto entre estudiantes, docentes, administrativos y directivos, redactar un plan maestro energético. Este documento debe ser breve y conciso, resumiendo a través de tips o prácticas sencillas estas acciones que deben ayudar a reducir los consumos de energía eléctrica de tu escuela, liceo o colegio. Etapa 2 Difusión Después de crearlo, es muy importante que este documento se difunda en toda la comunidad. Puedes pedirle ayuda a tus profesores para que la den a conocer a través de las distintas asignaturas o también puedes publicarlo a través de tus redes sociales educativas como Discord, Twitch o TikTok. Etapa 3 Ejecución En los meses de septiembre, que proyecturas del 2022 deben ejecutar este plan maestro energético con el objetivo de ahorrar energía eléctrica y deberá superar el ahorro energético de sus antepasados correspondiente al año 2018. El establecimiento que más ahorra será el ganador indiscutible. Para poder participar, recuerda enviar la autorización del director de tu establecimiento y también una foto o un scan de las boletas eléctricas del año 2018. Anímate a Energy Challenge 2022 y demuestra tu compromiso con el medio ambiente y la energía que pueden cambiar en el mundo.